Hola amigos de LISC6, bueno de nuevo otro nuevo video, aquí les presento a Mauricio niñas con la boca cerrada también pueden ver, vamos a hacer hoy el programa de entrenamiento pero ya hoy va a ser el programa de entrenamiento en gimnasio con pesas todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido para sus casas, pero las personas que me han preguntado personas que son de metabolismo ectomorfo, personas que son muy delgadas que me han dicho que quieren subir de peso, pues aquí hoy con el profe Mauricio les vamos a dar el programa de entrenamiento para que puedan subir de peso y lograr resultados rápidos, si quiera en 5 meses aproximadamente Mauricio un saludito ahí Un saludo, y vamos a darle pero duro Bueno, entonces aquí lo que está haciendo Mauricio, está haciendo sentadilla Miren la forma en que le está trabajando, está haciendo un ángulo de 90 grados cuando baja Observen que la espalda está muy derechita, de esa forma ustedes lo deben de hacer también y lo está haciendo lentamente, entonces para trabajar el día lunes vamos a hacer pierna, vamos a trabajar sentadilla también vamos a trabajar la parte de la tijera, del peso muerto y ahí vamos avanzando Entonces sería el ejercicio número 1 Bueno, aquí Mauricio está haciendo una marcha, si, estilo tijera va caminando, va dando pasos firmes Entonces, observen que la pierna de atrás cuando baja, el talón sube derechito y la pierna de adelante está bajando en 90 grados Usted puede dar aproximadamente 8 pasos de ida y 8 pasos de venida Entonces, ya hicimos sentadilla y ahorita en este momento estamos haciendo marcha Bueno, este es el tercer ejercicio Aquí estamos realizando peso muerto Observen el movimiento lo perfecto que debe ser, la espalda está totalmente derechita Cuando levanta del todo, mire que las piernas siempre quedan en un ángulo semilargo Con una pequeña semiflexión En cada ejercicio que estamos realizando podemos trabajar aproximadamente 15, 12 y 10 15 con menos peso, 12 aumentando el peso y 10 le puede aumentar más peso Entonces, llevamos 3 ejercicios de pierna, de tren inferior Bueno, aquí estamos realizando prensa Mira que toma aire cuando baja y bota aire cuando sube Miren la forma que lo está haciendo, la velocidad lo está haciendo lento, lo está haciendo pausado Eso es para trabajar todas las miofibrillas, todos los músculos del cuádriceps y esquiotibiales Entonces, aquí hicimos ya prensa Recuerden que ahí ya llevamos, la primera fue sentadilla La segunda fue marcha, la tercera fue peso muerto Y la cuarta fue prensa, que es la que está haciendo en este momento En cada ejercicio, puede hacer la primera de 15, la segunda de 12 y la tercera de 10 Y aumentando peso, cada que bajando las repeticiones Bueno, entonces continuamos Aquí estamos haciendo extensión Es un ejercicio muy, muy directo para el cuádriceps Observen como se le marca las piernas, los cuádriceps Y se debe trabajar también suave, relajado Lo mismo, vas aumentando las cargas Cada que estás aumentando las series Muy bien Entonces aquí estamos haciendo flexor Trabajando toda la parte de femorales, esquiotibiales Recuerden que todo este entrenamiento que acabamos de hacer acá Sería para hacer el día lunes Este entrenamiento que estamos haciendo Es para personas delgadas Para personas de metabolismo ectomorfo Que quieren aumentar de peso Aumentar de piernas, de glúteos Entonces esta sería la rutina del lunes Bueno, entonces Aquí ya sería el entrenamiento del día miércoles ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar todo el centro del cuerpo Toda la zona core Entonces vamos a hacer El primer ejercicio va a ser Plancha Que es lo que está haciendo Mauricio ahí Miren la postura que tiene Espalda derechita La cola no puede estar El glúteo no puede estar ni abajo ni arriba Miren que está alineado ¿Sí? Y después de la plancha Van a hacer Los burpees Así sería Entonces Aproximadamente sostiene la plancha 10, 15 segundos O 20 Y después hace 10 o 12 burpees Bien Segundo Segundo bloque Estamos trabajando Máquina de abdomen Y esta máquina de abdomen La vamos a alternar Con trabajo de piso Recuerden que Esta que estamos haciendo Acá esta rutina Es para el miércoles Que es la parte De core De centro del cuerpo Y luego Hacemos este trabajo funcional Rodillas bien hacia adentro Manejando muy bien la respiración Bien Eso es Aquí estamos trabajando Con rodillo Les recuerdo Que los ejercicios Que estamos haciendo Acá El entrenamiento Que se está haciendo aquí Es Digamos De un nivel medio Entonces Para esto La persona Debe de haber tenido Un acondicionamiento físico Mínimo de dos meses Entonces Para que Para que pronto La persona Que es totalmente básica No vaya a realizar Este ejercicio Entonces Este va a ser acá Rodillo Y Arriba Elevación de rodillas Hacen aproximadamente 10 12 repeticiones De rodillo Si puede Si es capaz De las 15 Y después La elevación De rodillas Bien Ahora Seguimos Entrenando Abdomen Con máquina En esta máquina Podemos hacer Un poquito De más Repeticiones Porque Es Un poco Más básico Como pueden ver La espalda La espalda Está totalmente Apoyada Entonces Es una máquina Muy ergonómica Para el cuerpo Da totalmente La La anatomía Que Que necesitamos Mantener Entonces No hay problemas O riesgos De lesiones Entonces Hacemos Esta máquina Y ahí Pasamos A colchoneta Y en colchoneta Vamos a trabajar Laterales Cerratos Y oblicuos Eso es Se puede hacer así Si es básico O se puede hacer También avanzado Con la pierna Levantada Enseñales Maduro Con la pierna Levantada Ese es Avanzado Y se puede hacer Aproximadamente De 15 A 20 Repeticiones Bien Aquí estamos Haciendo Otro ejercicio Más Estamos Con una banda Y trabajando A la resistencia Ahí Trabajo Cardiovascular Después De hacer Este ejercicio Que son Aproximadamente 15 Segundos Pasamos A máquina De lumbares Ahí Trabaja Lumbares Cuando sube Llega Al ángulo Del cuerpo O al ángulo De las piernas Que quede Como si estuviera Parado Entonces Estos fueron Los ejercicios Del entrenamiento De día Miércoles Bueno Aquí estamos Haciendo La hammer De pecho Y estamos Trabajando Bilateral Y unilateral Y la alternamos Con otro ejercicio De hombro Estamos Haciendo Una máquina Y pasamos A la otra Máquina De hombro Arriba Eso es Entonces Entonces Ahí hicimos Un trabajo De hombro Haciendo Cambio De agarre Y este Sería El entrenamiento Del día Viernes Tren superior Bien Aquí Estamos Trabajando En banco Inclinado Es un trabajo De pecho Que también Trabaja un poco El hombro Y está haciendo Parciales Miren que hace Movimiento Completo Y hace Digamos Como unos Movimientos Cortos Esos son Movimientos Parciales Y este ejercicio Lo vamos A alternar Con otro Estamos Haciendo Biseries Bien Entonces Acá Estamos Haciendo Bíceps Y Haciendo Isométrico Y isotónico Al mismo Tiempo Recuerden Que este Entrenamiento Es el del Día Viernes De tren Superior Bien Entonces Aquí Estamos Trabajando Espalda Haciendo Dos Segundos De Sostenido Les Recuerdo Que Si Esta Rutina La Hacer Un Hombre La Hacer Manejando Cargas Y Si La Hacer Una Mujer Simplemente Le Baja Las Cargas La Hacer Con Un Poquito De Menos Peso Y Aumenta Un Poco Las Repeticiones Y Esta También Es En Biserie Con Tríceps Entonces Ahí Con La Míquina Está Trabajando Tríceps Baja Y Sube Espalda Derechita También En La Posición El Rango De Movimiento El Angulo Sube Gracias A Alex Por Acompañarnos En El Día De Hoy Los Invitamos A Nuestro Gimnasio A Uptil Like Que Queda Ubicado En La Carrera 15 Número 29 83 San Nicolás Espero Que Les Haya Gostado El Entrenamiento Y Los Espero Para Un Próximo Video Bueno Amigos Esto Fue Holistic 6 Y Seguimos Avanzando No Olvide Por Favore Sigan Suscribiendo Al Canal Y Cualquier Pregunta Que Tengan Bien Pueden Me Hablan Al Mismo WhatsApp Que Siempre Les He Dicho 3 11 6 70 29 71 Si Necesitan Un Programa De Entrenamiento Si Tiene Alguna Patología Alguna Lesión Me Escribe Y Yo Les Puedo Dar Muy Buena Asesoría Que Esté Muy Bien Gracias Chao